Y bueno, ya está lista nuestra compañera Laura García en Día con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. ¿Cómo estás, Laurita? Un gusto saludarte. Muy bien, Leti. Gracias. Un gusto saludarte. Gracias. Hola, Laura. Bienvenida. Igual, los saludos amigos de Iberoamérica. La Convención sobre Derechos del Niño fue el primer instrumento que incorporó toda la escala de derechos humanos internacionales. Entre ellos, los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Hoy vamos a conocer uno de los derechos más importantes para los niños de Iberoamérica. El derecho a tener un lugar en el mundo. Vamos a ver de qué se trata. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo o estoy triste. Porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir. A jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero. Pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar. Pa' que los niños del mundo tengan todos su lugar. Vamos todos a ayudar. Todas las niñas del mundo merecemos un lugar. Bueno, el derecho colectivo del niño a ocupar un lugar en su sociedad es fundamental para procurar el desarrollo de toda la región. Y bueno, gracias al Instituto Interamericano del Niño, La Niña y El Adolescente, una organización especializada de la OEA con sede en Uruguay. Vuelvo con ustedes, Omar y Leti. Muchísimas gracias. Qué bonita canción. Qué bonita canción. Qué pegajosa, ¿no? Sí, sí la disfrutamos. Nos alegra a todo el mundo. Muchísimas gracias. Y es un mensaje importantísimo. Gracias. Importante, gracias.